Para ir a la pausa comercial tenemos una noticia de impacto, vea usted cómo se viralizó en las últimas horas este video en donde se observa que una niña interrumpe la Santa Misa de forma violenta. En las imágenes se aprecia que tras interrumpir el desarrollo de la misa, ella intenta arrebatarle el micrófono al sacerdote, pero rápidamente quienes estaban en los alrededores la sacan. Muchos usuarios llegaron a calificar a la niña como endemoniada y hasta el momento no se tiene certeza del lugar en donde fue grabado el video y desde donde se viralizó en las redes sociales. Pero lo que es cierto es que se puede observar que es el desarrollo del oficio de la misa y que la jovencita, la pequeña, interrumpe queriéndole arrebatar el micrófono al sacerdote. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ato y te amordazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, no se preocupe, no se preocupe.